Oh, 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 oh. Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde mi país de marquesina. Se ha cichado hasta palaquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Se ha cichado hasta palaquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Ella prende la turbina, dame más gasolina, dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Más que yo te ponen mejores, no te mejores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para las capas de dos colores. Para las mayores, para las minores. Para las que son más sobras que los cazadores. Para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que ir a algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Te la opinas a algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare, que es lo que viene pa' que le den. Mami, ya no sé que tú no quieres, me vas a quitar. Tú no, lo que me gusta es que es porque deja el tiempo duro. Todo lo que tienes, ella sale a vacilar. Tú no, mi gata no puede jantiar porque... Ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. ¡Suscríbete al canal!